El descubrimiento de los textos de Nahamadi fue revelador. Ahí los gnósticos nos hablan sobre la interferencia en el planeta por parte de entidades alienígenas o entidades de fuerza de este sistema solar. Como ya he dicho en anteriores vídeos, los gnósticos eran chamanes, videntes, que conectaron con la memoria almacenada en la gran mente cósmica de todo lo que ha ocurrido durante eones en el universo. Al acceder a dicha información se encontraron con lo que ocurre realmente en este planeta prisión y de la manera de escapar del dominio de los arcontes, entidades que se alimentan de las energías de todo el planeta. También nos hablaron sobre el interés de estas entidades por nuestra parte anímica, por el alma, esa porción de la fuente original que reside en nosotros, en algunos de nosotros. Hay un papiro de los textos de Nahamadi que más atención me llamó y que cuenta cómo un maestro, Jesús, le explica a Santiago la manera de escapar de esta cárcel, de esta matrix, una vez que se sale del cuerpo físico. Explica de una forma codificada cómo estas entidades, nada más salir el alma humana del cuerpo físico, ya lo están esperando. Habla sobre la matrix de almas, la barrera que han colocado sobre el plano físico para hacer que las almas no escapen. Veamos lo que dijo Jesús a Santiago. El maestro dijo, Santiago, he aquí te revelaré el camino de tu redención. Cada vez que seas incautado y sometido a miedos mortales, una multitud de arcontes pueden volverse contra ti pensando que pueden capturarte. Y en particular, tres de ellos te agarrarán, haciéndose pasar por cobradores de peaje. No solo demandarán peaje, sino que se robarán las almas. Ahora, cuando te encuentres bajo su poder, uno de ellos, que es el encargado, te dirá, ¿quién eres tú y de dónde eres? Entonces deberás decirle, yo soy un hijo de la humanidad y soy de la fuente. Entonces te dirá, ¿qué clase de hijo eres y a qué fuente perteneces? Y le dirás, yo soy de la fuente preexistente y yo soy hijo de la fuente. Entonces dirá a ti, ¿por qué fuiste sacado de la fuente? Y habrás de responderle, yo he venido de aquel preexistente para que pueda reconocer a los de mi clase y a los que son alienígenas. Y él te dirá, ¿quiénes son estos seres alienígenas? Habrás de decirle, ellos no son totalmente alienígenas, ya que son de la Sofía Caída, Chamot, la divinidad femenina que los produjo cuando ella sacó a la raza humana a partir de la fuente, el reino del uno preexistente. Así que no son totalmente alienígenas, sino que son nuestros parientes más cercanos. De hecho, son así porque ella que su matriz, Sofía, a Chamot, es de la fuente. Al mismo tiempo que son alienígenas porque Sofía no se combinó con sus semejantes en la fuente, su divino contraparte masculino cuando los produjo. Cuando también él te diga, ¿dónde vas a ir ahora? Habrás de decirle al lugar de donde vine, a la fuente, allí habré de volver. Y si respondes de esta manera, escaparás de sus ataques. Aquí el maestro, que es Jesús, aunque no lo mencionen por su nombre, está alertando de esta barrera de almas y de lo que hay que hacer cuando te interceptan. Volver a la fuente original, que es de donde hemos salido. Después de volver al origen, podrás ir donde quieras, pero debes volver para no ser engañado y volver a ser reciclado y con ello perder totalmente la memoria. Después de haberte colocado en implante que hace que después cuando reencarnas no recuerdas nada de tus vidas anteriores o no puedes acceder al conocimiento acumulado en el alma. Como ya he dicho, aquellos que acceden a este plano dimensional de tercera dimensión, mediante la encarnación física, para realizar trabajos de ayuda al planeta, disponen de un temporizador que con el paso de los años va activándose y comienzan a recordar información valiosa para su trabajo. Pero si caes en la trampa de estas entidades al desencarnar, te colocarán otro implante por encima, más fuerte, que te dejará perdido en este planeta, sin poder recordar nada, siendo reciclado infinitamente. El maestro ofrece consejos convincentes para mantener a los arcontes en su lugar. En el apócrifo de María Magdalena también Jesús le dice lo que tiene que hacer el alma para escapar de esta prisión. En el capítulo 8 María menciona cuatro poderes que el espíritu sobrepasa para alcanzar el descanso eterno. Para los gnósticos estos poderes serían estas entidades, los arcontes. María dijo lo siguiente, una vez el alma se hubo liberado de la tercera potestad, continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad. Tenía siete formas. La primera forma es la tiniebla, la segunda la concupiscencia, la tercera la ignorancia, la cuarta la envidia de muerte, la quinta el reino de la carne, la sexta la loca inteligencia de la carne, la séptima la sabiduría irascible. Estas son las siete potestades de la ira que oprimen el alma preguntándole de dónde vienes, homicida, a dónde vas, vagabunda. El alma respondió lo que me oprimía ha sido matado y lo que me atenazaba ha sido aniquilado y mi concupiscencia ha sido apaciguada y he sido liberada de mi ignorancia. Aquí nos está diciendo otra vez que tenemos que responder a unas preguntas a estas entidades, a los arcontes, a quienes nos esperan cuando salimos del cuerpo físico y volver a la fuente original. En el libro tibetano de los muertos se describe algo parecido, donde el alma humana se encuentra con deidades pacíficas y deidades iracundas. La Gnosis es un recuerdo de nuestros orígenes. Al estudiante se le instruye a que recuerde el derecho de nacimiento cósmico de la humanidad y afirmar su relación directa con el pleroma, con la fuente original. Especialmente al estudiante se le enseña a recordar y repetir el episodio clave en la mitología gnóstica, la caída de León Sofía, y efectuar así una defensa contra estos arcontes. Al describir el mito de sus orígenes, el estudiante demuestra conocimiento de iniciado del origen de las entidades a las que está enfrentando. El recuerdo intencional de asuntos cósmicos quita poder a los arcontes. Esto es lo que no desea la corporación arconte que hagas. No quieren que recuerdes de dónde procedes realmente, quiénes somos en realidad. Ellos hacen todo lo posible para que te quedes atrapado en esta granja prisión de tercera dimensión, en esta cárcel para el alma de luz. Para ello usarán a sus títeres que te dirán que no eres nada, que no existe nada después de esta vida física, que estas entidades no existen, que es una fantasía ideada por locos. Incluso cambiarán el verdadero significado de estas escrituras que los gnósticos protegieron con sus vidas, y que los oscuros han modificado varios pasajes y destruido otros, en los cuales se explica realmente quiénes son estos seres que controlan el planeta y a los seres almados que habitamos en él. La técnica del recuerdo está en estrecha relación con la sabiduría indígena. Por ejemplo, el dicho de los Naxi, un pueblo tibetano en el sureste de China dice lo siguiente, hay que relatar el origen de la medicina, de lo contrario no puede trabajar su magia. Los chamanes curan, no sólo por su conocimiento de las propiedades de las plantas, sino también por el recuerdo de la historia de la planta. Del mismo modo, los gnósticos derrotaron a los arcontes con la medicina o poder oculto del recuerdo mitológico. Los materiales cópticos son cada vez más relevantes al ir dándonos cuenta de que no se limitan a presentar comentarios recónditos de una religión muerta, sino una visión vital de los dilemas espirituales eternos de la humanidad. Ideas tan válidas hoy como lo fueron hace más de dos mil años. Los gnósticos no sólo alertaron de la intrusión de los arcontes, también eran muy conscientes de que los humanos pueden ser parasitados o como ellos decían, arcontizados. En la visión gnóstica los seres humanos parasitados son aquellos que siguen ciegamente las ideologías religiosas de carácter demencial e inhumano, ya que es principalmente a través de las creencias religiosas que los arcontes inmiscuyen entre nosotros. Comportamientos impulsados por tales creencias producen fijaciones patológicas de la personalidad, convirtiéndose en un zombi espiritual. Todos los eruditos están de acuerdo con que los gnósticos condenaron igualmente los orígenes judíos del programa salvacionista cristiano. Trataron de exponer lo que ellos percibían como el mensaje de odio y engaño disfrazado de una ideología judeocristiana de salvación. En el origen de este mensaje ellos detectaron la intrusión subliminal en la mente humana por los arcontes. Los videntes gnósticos que expusieron el engaño no estaban desquiciados, no estaban locos. Fueron metódicos describiendo lo que sabían y fueron extremadamente conscientes al prescribir la acción de hacerle frente a la amenaza percibida. Ellos creían que en realidad habían identificado el más desconcertante de todos los enigmas, la causa de la crueldad de la naturaleza humana. Los gnósticos conocían a Jesús y sabían la misión que había venido a hacer en este planeta. Escribieron sobre sus enseñanzas reales que dio a quienes lo escuchaban y seguían, no las mentiras que cuentan sobre él las religiones creadas por los controladores. Jesús vino a este mundo para acabar con el imperio arconte y en los escritos gnósticos se puede ver la verdadera misión que realizó. Los expuso y más de una vez los nombraba y advertía de esta amenaza para el alma.